bien pues continuamos con el motor de la push ya por fin en este capítulo ha llegado todo y lo vamos a terminar para ello como veis en la mano tengo un eje del pedal de arranque a la derecha veis el viejo ya luego lo mostraré de nuevo aunque lo viste en el otro capítulo le colocamos el muelle y lo introduciremos en su orificio para que salga por el otro lado donde enganchará el pedal de arranque decir que en esta imagen no se ve donde se queda colocado realmente a ellos los señaló esa no es su postura original tiene que ir más hacia atrás porque si no luego el pegue el pedal se quedaría invertido no me doy cuenta y lo pongo así en el vídeo pero cuando ya voy a terminar de montarlo dentro mejor dicho en la parte exterior del motor me doy cuenta que no es así y lo giro y lo pongo en la medida correcta bueno pues como veis ahí te he puesto un poquito de fijador a ese tornillo no sé dónde se me han ido las manos pero se me han perdido de ahí ahí vuelvo perdonadme que estaba echando el pegamento por otro lado y bueno insertamos ese tornillo y lo apretamos ese otro piñón engrana en él y a la vez entra la curvita dentro de aquellos dos pivotes y aquí lo que os decía es que ese no vale ya que tiene una holgura de exceso y se deshace uno ver esa varilla en la que entra en el cambio que hará luego accionar el platillo lleva una junta tórica para que no pierda aceite por la parte superior donde ha ido amarrado el cable del embrague por decirlo así para que no entendamos y se cambia esa junta tórica se le pone nueva introducimos la varilla el muelle un casquillo que lleva entre el muelle y la varilla el sombrerete que hace de cierre de ello como guardapolvo y luego irá la palanca donde tú amarrará el cable del embrague bien aquí tenéis los platillos el viejo nuevo a la izquierda y el nuevo a la derecha al final he tenido que claudicar este es el viejo como lo he rebajado cuando la palanca tiene que accionar lo le hace saltar porque porque el diámetro del platillo original son de 8 milímetros y yo para aprovechar el plato viejo lo dejé en 5 y medio entonces al restarle 2 milímetros y medio cuando acciona la palanca del embrague me hace saltar el platillo y no lo llega a enganchar entonces hemos claudicado de nuevo en comprarle un platillo pues bien ya tenéis ahí la tapadera montada y terminado por ese lado piñón de arrastre también nuevo es nada más que un clip a la parte inferior piñón y clip bien pues ya tenemos sujeto el piñón de arrastre y otra cosa terminada nos vamos al encendido ese es el carro portabobina conforme lo quité aquí como veis he sacado todo lo he adecentado platino y condensador nuevo se han puesto cables nuevos y ahora mismo pues ya está todo supuestamente para que funcione introducimos el carro portabobina dentro del motor buscaremos la marca que le hice por aquel lado tiene dos o tres marcas y por este lado sólo tiene una entonces yo me guío por esta de acá y ahora es atornillar el carro portabobina al motor vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues me quedo pensando a ver cómo lo voy a hacer. Si os dais cuenta, hay un fieltro a la mano derecha, uno blanco y uno gris. Este carro portado de vinas no llevaba engrasador de platino. Es el fieltro ese que lleva los platinos. Ese fieltro es para humedecerlo en aceite, para que el talón de los platinos, que es de un material de color marrón, no sé cómo se llama ahora mismo, no caigo en el nombre. Cuando esté rozando, se engrase un poco, si no, chillaría y haría un ruido como si algo fuera marrón en el motor. Y lo que es de que va ese taconcito del platino se queda seco. Entonces, para ello, como no llevaba fieltro, pues he cogido fieltro del que tengo y le echo uno. Lo estoy engrasando de aceite para luego a posterior que engrase el platino, como he comentado. Como veo que me sobra un poco, lo he hecho un poquito largo, le corto un poquito y ahora nada más que introduciremos el volante y lo apretaremos. Ahí tenéis una imagen mejor, que veis ese fieltro ya colocado. Y ahora vamos a ponerle el cilindro. Ahí como veis ya tengo el cilindro con el pistón ya introducido. La jaula de la biela en la otra mano. Pero no me acuerdo de ponerle grasa, es un pequeño truco. Si metéis la jaula de la biela, o sea, si metéis la jaula en la biela, se os caerá. Entonces, para que se quede sujeta con un poquito de grasa, se queda ahí sujeta y ahora ya podéis meter el cilindro con el pistón hacia abajo, encararlo y que pase el volante. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez introducido, poso clip de seguridad y cilindro hacia abajo. Lo engrasamos primero un poco con aceite para que vaya más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí os quiero comentar una cosa, una cosa que siempre suelo comprobar. Aunque está marcado de fábrica, pero yo soy un cabezón para todas estas cosas. Ahí como veis le hago unas rayas con el lápiz. No sé si se lo oyen con la cámara, pero ahora cojo un pequeño rotulador de cera, un lápiz de cera rojo, y la vuelvo a marcar. Y compruebo que los cierres de los segmentos queden entre las paredes del cilindro que no pille ninguna de las ventanas. En concreto, la ventana que estáis viendo ahí al fondo sería la del escape. Entonces, cuando gira el pistón, pasa por medio de las ventanas y nunca habrá un gripaje por un engancho. Podrá ser que haya un gripaje porque se parta un segmento, pero no porque se enganche. Pues bien, ahora sería ponerle la colata aquí a este cilindro de este motor y eso se quedaría por ahí terminado. Aunque los platinos no están en su calado correcto, pero para comprobar si tiene corriente, sí va. Entonces, cojo un cable, lo pego al volante, la hago girar y me tira corriente por aquí. Entonces, de momento, está bien, aunque no está calado, ¿vale? Pero tenemos corriente en uno de los cables. La ficha de empalme, quito un cable de un lado, me lo llevo al otro y comprobamos a ver si tiene también corriente las bobinas. Una será la de alta y la otra será la de alumbrado. No tiene más esto. Entonces, cogemos, la hemos cambiado de posición y le damos vuelta y también tenemos corriente. Ahora queda comprobar si poniéndole la bobina de alta ahí en el banco nos tira corriente la bujía. Pues vamos a comprobar. Ahí, como veis, ya está puesta una bobina de alta provisional, la bujía puesta y, como veis, ya está tirando corriente. Pues nada, este vídeo se queda aquí terminado. Esto es para un proyecto que tengo entre manos, que he recogido ahí una moto a medio hacer. Y bueno, no habrá cosas que no son originales, como por ejemplo esa tapa no es la suya. Pero tampoco quiero echarle mucho más. Y nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo me dejáis un like. Y nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo.